¡Suscríbete al canal! Bueno, Flavia, ¿de qué se tratan los juegos? Hoy, como cada programa, tenemos un juego específico respecto a la temática. Recordemos que estamos con Giramundo TV Comunitaria y Radio Bilingüe de este lado con las chicas. La temática de hoy es comunicación popular y el juego es los elementos de la comunicación. Por turno, cada organización va a pararse, acercarse al panel, va a dar vuelta una ficha y cada ficha va a tener una consigna. O una pregunta. Esa pregunta la vamos a charlar, la vamos a dialogar con la intención de ir conociendo cómo es el trabajo que realizan en cada organización. Y bueno, para finalizar, vamos a hacer una pregunta general relacionada con la comunicación. Así que vamos a darle el inicio a Radio Bilingüe, ya que son las invitadas, para que se acerquen al panel, chicas, alguna. Bien. Gracias. Megáfono. Megáfono. ¿Qué significa el megáfono? Ruido, mucho ruido. Bueno, la consigna es que tienen que gritar una frase que identifique a la organización. ¿Cuál será? ¿Tengo que gritar? Sí, acerquemos el micrófono. Entre las dos si quieren. Plurinacional es la radio en la que estamos y bueno, significa también una manera de organizar también las naciones. entender que somos plurinacionales, que hay muchas naciones conviviendo. Por eso es que estábamos en esa radio también, en la radio plurinacional. Y de hecho Bolivia es un estado plurinacional. Y ojalá Argentina también lo sea. Bien. Bueno, vamos con ustedes. Vamos, Gira Bustón. El Licea. La máquina de escribir. La máquina de escribir. ¿Qué significa la máquina de escribir? ¿Cómo nació la organización? Bueno, en parte estaba contado en el video recién, pero bueno, no sé si querés empezar o que vos estás más vieja en el canal. Bueno, el canal surge de la iniciativa de un grupo anterior que venía haciendo producciones audiovisuales, que se llamaba Noticiero Popular. y surge con la idea de poder, esos mismos materiales, darle un alcance armador. Entonces, por eso se pensó en la posibilidad de construir una televisora, que en ese momento decíamos que atraviese las paredes de las casas, que pueda llegar a las casas, y contar esas historias, pero también otras, que tuviesen que ver con la comunidad en la que estuviésemos instalados. Y bueno, un poco eso es la historia del canal, no sé si vos querés agregar algo. Bueno, y también esto de que los contenidos que nosotros hacíamos en Noticiero Popular, que tenían más que ver con las luchas sociales de la provincia de Mendoza, y que no salían en los medios comerciales, y nosotros estábamos acostumbrados a difundirlos en la universidad, en bibliotecas, en centros culturales, y no llegaba a los ciudadanos y a las ciudadanas. Entonces, la idea tenía que ver con eso, de trascender más allá de los espacios que eran más comunes para nosotros. Bien, gracias chicos. Vamos con la segunda vuelta, Eleonora, Andrea, ¿quién se anima? Puede ser cualquiera. Bueno, el periódico. Mati, ¿el periódico? Periódico. ¿Por qué trabajan en el formato radial o gráfico? En este caso radial, porque estamos hablando de la radio bilingüe. Bueno, acércate más el micrófono, por favor. Nosotros, para hacernos escuchar nuestro idioma, y también para hacer oídos a toda la parte que llega a la radio, ¿no? Y bueno, de nuestros ancestros no queremos que se muera. Y queremos seguir y también invitar, también por nuestros hijos y nietos también, para el futuro. ¿Cómo surgió esto de empezar en la radio? Surgió a partir de, bueno, de empezar a ver que no se hablaba en ninguna radio, ni en quechua, ni en aymara, ni, bueno, en otros idiomas también. Si bien la población donde nosotros vivimos, la mayoría son quechua. Yo soy mapuche, pero no se habla el mapungún en Mendoza, se ha perdido. Pero en esa recuperación de la lengua íbamos hablando en las tres. Entonces, en quechua, en aymara, en mapungún, así como reconstruyendo el idioma, y bueno, viendo que había palabras en común, y bueno, tratando, como dice la Andrea, que los niños no lo pierdan. Entonces teníamos un espacio para los niños, que se llamaba el guagua quechua, en donde se les enseñaba a los chicos, y bueno, esa es la idea, ¿no? Aprender de los ancestros, para que no lo pierdan los más chicos. Y por eso elegimos la radio, porque los domingos en la tarde, cuando todos vuelven de la feria, es bueno ponerse a escuchar un rato la radio, y ahí, bueno, todos mandaban saludos, tantos ya, el ratito que se descansaba los domingos en la tarde, y compartíamos el programa. Bien, bien, una vuelta más, así cerramos chicos de ustedes. Cámara. Bueno, necesitamos trabajo en equipo. Radio Bilingüe y Giramundo TV se van a tener que juntar, y van a tener que hacer una imagen estática que represente la comunicación. Así que, ¿qué te parece si...? Pero vamos a dejar que los chicos piensen, así que nos vamos a ir a un corte, y enseguida seguimos con más desafíos. Gracias. 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 Gracias.